¿Qué ha afectado a las personas que sufren de varices de varias formas? Bueno, la pandemia ha afectado a las personas que sufren de varices de varias formas. En la primera época, cuando fue el confinamiento, muchas personas que tenían varices, pues les perjudicó. ¿Por qué? Porque el estar en casa, no poder salir, la menor actividad, pues hizo que se agravaran los síntomas. La segunda complicación que afectó fue, pues, las trombosis relacionadas con el COVID. Las personas que tienen COVID tienen más riesgo de trombosis y muchas personas con varices han tenido trombosis relacionadas con las varices. En general, una trombosis con la varice no es algo grave, pero sí es incómodo y que ha provocado, pues, bastante tensión y preocupación en esas personas. Y la tercera, que es ahora un poco más también la que también influye, que es el miedo a las vacunas. Muchas personas que han tenido una varice y han tenido una trombosis superficial por una varice están preocupadas a la hora de las vacunas. Entonces, el mecanismo por el que se produce una trombosis de una varice y el mecanismo que está descrito por la trombosis de la vacuna no tiene nada que ver, aunque el resultado sea, pues, una trombosis. Entonces, en principio, las personas que tienen varices no deben de tener miedo a las vacunas, más que cualquier otra persona. Le podría dar una trombosis con las vacunas, pues, como cualquier persona. No tienen ellas mayor perfil de riesgo que el resto. La persona que tiene varices debe acudir al médico cuando le dan problemas. Esos problemas pueden ser, tanto si le preocupa de una forma estética, porque, bueno, pues eso le produce un estrés, una peor calidad de vida, y de ahí, pues, cualquier complicación. Una trombosis en una varice suele notar como un nódulo duro, inflamado, doloroso, y que en ese momento sí que debería acudir al médico porque es importante confirmar que sea esa trombosis y que no afecta ninguna vena más importante. Tenemos todos los tratamientos y los más modernos para varices. Efectivamente, los más modernos y los que avanzan, bueno, pues, la idea es que tengan una recuperación más rápida y un proceso menos doloroso. Lo importante a la hora de aplicarlos es la evaluación personal, el estudio ecográfico, y ahí decidir por qué, aunque se pueda aplicar a todos esos tratamientos, lo importante es la evaluación personalizada para saber cuál es el mejor tratamiento en su caso. El Benasil es un adhesivo que se introduce a través de la vena que funciona mal. Entonces, ese adhesivo lo que hace es adherir o pegar las paredes de la vena y deja de funcionar como una varice. Lo hace prácticamente sin inflamación, sin dolor. Entonces, a través de un pequeño pinchazo con anestesia local, que se introduce el catéter que aliviere el adhesivo, pues, se produce el cierre de la vena con una recuperación prácticamente inmediata. Lamentablemente, las varices es algo crónico. ¿En qué sentido? Bueno, pues, una persona que tiende a desarrollar varices, a lo largo de su vida tenderá a desarrollarlas. Eso es, básicamente, por problemas genéticos de herencia y se asocia a esto. Las personas que tienen varices suelen tener familiares con varices. Entonces, prevención como tal, que sea 100% efectiva, no hay. Pero sí hay factores que ayudan mucho a que esa aparición de las varices sea más lenta o más tarde y que compliquen menos la vida. Básicamente, el más importante es el peso. La gente que tiene un exceso de peso, pues, suele tener más varices y le suelen dar más problemas. La siguiente es usar la media de compresión. La media de compresión les ayudará a tener menos síntomas y a que la progresión sea menor. Y la tercera, lo que pasa es que eso es muy difícil, pues, es el estilo de vida. El estar mucho tiempo de pie o sentado sin poder moverse, sin poder hacer una actividad, que una actividad buena para las varices es caminar, pues, también hace que pueda aparecer más. ¿Qué pasa? Que eso es muy difícil. Una persona que trabaja y que tiene que estar, pues, ocho horas de pie, pues, pocos cambios puede hacer, pero eso sería otro de los cambios. ¡Gracias!